No, 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 no quíteme esas mamás No, 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 no quíteme esas mamás Y llegaron los delegados de querer Y arriba de San Catacán Y échese la ventridera y a palarse Yo soy el Aventurio Que no me importa loco La buena gente y la chica Me gusta besarte todo Me gusta Las alas y la chacabina Las alas y la chiquitita Y 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 las alas y la chiquitita ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!